Por San Antonio de Bulobulo se va esta primerita Y adentro, señores esta es la cancha en que ganamos y ganamos Verde, blanco y celeste, los colores del más fuerte No nos afecta el calor, somos más fuertes que el sol Cuando nos piden revancha, les goleamos en su cancha Esas gotas de sudor, pronto será nuestro gol Porque ya sabe la gente, San Antonio siempre vence Porque ya sabe la gente, que San Antonio siempre vence Porque ya sabe la gente, que San Antonio siempre vence